Bueno, Mario ya no está solo, ya se ha despertado por ejemplo Arad y Paola y empiezan a platicar de lo que pasó ayer con la zanahoria. Como saben, ayer hicieron un reto de la zanahoria en donde el que sí pudiera meterse la zanahoria más profundo en la garganta se iba a librar de pedalear el día de hoy en el reto semanal. Posteriormente menciona lo que es Mario, que esta gomita se sentía muy mal, menciona que se había excedido y que él le dijo que no, que lo tomara como una despedida de soltera. Y bueno, menciona que desde ahí se empezó a sentir mejor lo que era gomita ya que gomita se sentía un poco avergonzada por lo que había hecho el día de ayer. Posteriormente menciona a Paola que ese día se divirtió bastante, que no se había reído tanto en mucho tiempo, que incluso le dolía el estómago de tanto reírse. Menciona lo que es de la verdad que sí, la verdad fue muy divertido lo de anoche. Como saben, ellos empezaron su juego en la hora de la comida y la jefa los reunió y les mencionó que ese tipo de juegos no los podían hacer. Posteriormente lo hicieron ya en la madrugada, ya que la mayoría de los niños estaban dormidos y era muy difícil que un niño estuviera despierto a esa hora, así que decidieron seguir con su reto. Y bueno, menciona lo que es Paola que sí le agradó mucho el juego de ayer. Aras menciona que sí, que estuvo muy divertido. Y bueno, lo que es Mario menciona que al menos se le dio un poco de apoyo a lo que fue a gomita porque gomita se sentía un poco avergonzada por lo que había pasado. Recuerden que ayer gomita fue la que ganó su reto de la zanahoria y todos se sorprendieron. Todos estaban divirtiéndose y la mayoría pasó, incluso Shanik que es la más grande de la casa e incluso ella participó. Como verán, sí, Mario ya está un poco más relajado. Recuerden que estuvo por más de una hora solo y yo no sabía ni qué hacer. Estuvo meditando, platicó de su vida, comió, limpió un poquito la casa. Y bueno, ahora ya está más tranquilo porque ya está Aras, ya está Paola con él. Platicando de diversos temas, de películas y de lo divertido que estuvo el juego de la zanahoria. Bueno, no olviden suscribirse a Gasolari. Recuerden que estaremos subiendo contenido a la casa de los famosos. ¡Gracias!